Dos muchachos Dos breves y que son vagos Las paquitas aumentando y el pase ya está embolsado Un whisky to' pa' bajarlo De la Diego radicamos las callitas y visitamos Uno volte pero bien en el lago Sierra y Tango más terreneando En caravana van llegando Musiquita de guitarra que el cliente no ha faltado La camina está sonando En Tijuana navegamos En la champú nos paseamos Dos breves y que nos verán tronando Tres cintas de vez en cuando Con mujeres celebrando El conejito por un lado Y los zapatos relumbrando El pelito bien peinado Música Música California el estado Tenientes para el trabajo No se arrancan al giro Y andamos Con Doña Blanca trabajando Blancheron de vez en cuando El sombrero va de helado De botas cuadra va pisando En cambiados perfumados Un avión voy agarrando En Jalisco aterrizando Un tequilita pa' relajarnos Con el güero nos paramos Un cantarito nos echamos Acá Lena con mis pares Un cantito visitamos De pasada ahí llegamos Música 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 Música